Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con abrir un nuevo frente de conflicto en Lituania. El Kremlin advirtió con tomar represalias por imponer las sanciones de la Unión Europea a los trenes que llevan mercancías entre el territorio ruso y su enclave en el Mar Báltico. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Kalingrado fue por mucho tiempo una doble periferia, despreciada tanto por Rusia como por Europa. Era estratégica pero no servía a los propósitos de nadie. Terminó siendo un empate del conflicto frío. Territorio ruso en la costa báltica europea donde la más mínima desestabilización podía desatar la tan temida contienda nuclear. Podía albergar armas, barcos y espías, pero no entrar en acción. El menor peso hacia perder el equilibrio, nadie se atrevió a ir más allá. Y este enclave de 15.000 kilómetros cuadrados habitado por un millón de personas quedó como una cuarta república báltica donde tenía más peso la iglesia ortodoxa de Moscú que Stalin. Los caballeros teutónicos cristianos lo fundaron en el 1200 con el nombre de Koinzberg. Muy pronto se convirtió en muy preciado único puerto del Báltico que no se congela durante el invierno. Tres siglos más tarde terminó siendo parte del imperio de Prusia y posteriormente de Alemania. Con la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Lituania y Bielorrusia, en 91 este enclave se mantuvo como parte de la Federación Rusa. Hubo algunos amagues de insurrección, pero el Kremlin utilizó todas sus artimañas para que nada sucediera. También enterró los sueños de los que querían convertirla en la Hong Kong del Báltico. Un país, un sistema, dijeron que Moscú, desde Moscú hasta que Vladimir Putin descubrió sus veleidades de conquistador y sucesor de Pedro el Grande. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Las autoridades ucranianas indican que Rusia capturó una ciudad en las afueras de Severodonetsk, en el este del país. El jefe de la Administración Regional Militar de Luján reconoció que perdieron el control de Metalkine. Saludamos a nuestro corresponsal internacional, José Levy, en vivo desde Jerusalén, con más novedades. Muy buenos días, José. Hola María, Ana María, buen día, buena semana. Aquí lo que estamos viendo es que efectivamente siguen los bombardeos rusos, sobre todo en la zona de Severodonetsk, también en los alrededores de la zona norte de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Pero vemos por el otro lado que ahora acaba de informar las autoridades rusas en la península de Crimea que Rusia se adherió, pasó a integrar Rusia sin que esto tenga reconocimiento de la comunidad internacional. Aquí las autoridades rusas en Crimea aseguran que hubo bombardeos, en este caso ucranianos, de plataformas de extracción de energía, de gas, en lo que son las aguas cercanas a Crimea. Dicen que están llevando ahora a cabo operaciones de evacuación. Cinco personas ya habrían sido rescatadas, tres de ellas se encuentran heridas. Todavía continúan estas labores de evacuación. Y algo así llama la atención. ¿Por qué? Porque se trata de esta península de Crimea que, según Moscú, es parte integral de su país. Y ya han advertido en Rusia que no van a admitir que pueda ser atacado su territorio soberano. Y en el caso de Crimea, para ellos, para Rusia, no para la comunidad internacional. Se trata de un territorio soberano. Esto cuando vemos que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, él asegura que espera que estos días aumenten las hostilidades para, de alguna manera, él poder crear obstáculos de cara a una reunión que él califica de histórica, que tendrá lugar en los próximos días en la Unión Europea, donde los 27 miembros de esta unión, los líderes de estos 27 miembros tendrán que pronunciarse sobre si aceptar o no la candidatura de Ucrania para formar parte de esta unión. Si bien, a nivel oficial, Vladimir Putin asegura que no se opone a algo así porque no se trata de unirse a una alianza militar, como es el caso de la OTAN. Se piensa que para Putin algo así sería un revés. Y entonces es por eso que Volodymyr Zelensky prevé que haya más ataques en estos días. Y eso sí, en una guerra que, según aseguraron este fin de semana, tanto Jen Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, como Boris Johnson, el primer ministro británico, ellos creen que se puede transformar esta guerra en una especialmente prolongada, inclusive de varios años. Y entonces dicen que la comunidad internacional tiene que prepararse frente a esa posibilidad. Me parece, realmente ha aprovechado la situación, en primer lugar, en la ofensiva y en los distintos combates en la zona de Donbass, en la zona oriental de Ucrania, y también el creciente apoyo diplomático y militar de Occidente a Ucrania, como se reflejó en esta visita este jueves de cuatro líderes europeos, para lanzar realmente un discurso importante, trascendental para él, de más de 90 minutos, en los que, en sus palabras, han sido un mensaje directo a Occidente, a Comunidad Internacional, pero también a los rusos. En primer lugar, Putin ha justificado la invasión de Ucrania, hecha el 24 de febrero, afirmando que tenía que hacerles una decisión de un Estado soberano, el de Rusia, por seguridad propia y para su defensa. También ha justificado la actual ofensiva y el avance que hay en Donbass, y ha dicho, como tú decías antes, ha asegurado que la ofensiva continuará hasta lograr todos los objetivos. Veamos lo que decía Putin hoy, en San Petersburgo. Nuestros soldados y las milicias de Donbass están peleando para defender a su gente, el derecho de Rusia de desarrollarse libre e independiente como un país multietnico, que puede tomar sus propias decisiones y definir su propio futuro con base en sus valores, historia y tradiciones, y rechaza cualquier intento de imponer supuestos valores que deshumanizan y degradan la moral desde afuera. Todos los objetivos de esta operación especial se lograrán. En segundo lugar, Putin ha lanzado un mensaje directo a Washington, afirmando que ya ha acabado la era en la que había solo una potencia mundial. Es lo que ha dicho Putin hoy. También ha acusado a Occidente de ser el culpable principal de que la inflación se dispare en todo el mundo, y también ha presumido de que la economía rusa no ha sido aplastada por la palabra usada por Putin, no ha sido aplastada por Occidente, en referencia evidente a las sanciones tomadas por varios países, y sobre todo Estados Unidos, a raíz de la invasión en Ucrania. Y en tercer lugar, Juan Carlos, también Putin ha afirmado, o mejor dicho, ha aclarado, que no se opone a que Ucrania ingrese en la Unión Europea, porque dice que no es una alianza militar como si lo es la OTAN.